Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una receta que llevo un montón de tiempo queriendo filmarla porque está espectacular de verdad. Croquetas. Hoy las vamos a hacer de jamón. Para los que no las conozcáis, las croquetas son una masa de bechamel y que le podemos poner realmente lo que nos dé la gana. Tiene croquetas, en este caso de jamón, de jamón y pollo, de berenjena, croquetas de queso, croquetas de rabo de toro, lo que se te ocurra se lo puedes poner en una croqueta. Y no me enrollo más. Quiero ver cómo la hago. Vamos allá. Pues bueno vamos a empezar. Lo primero vamos a cortar la cebolla. La cebolla la vamos a preparar en brunoise. Bueno como siempre mira cómo lo hago yo. Yo hago cortes transversales. Le dejo el cabito atrás muy chiquito y ahora por la mitad. Y ahora otra vez. Así con el movimiento oscilante del cuchillo poquito a poco con los deditos siempre puestos verticales para que no nos vayamos a cortar. Y nada pues una vez que tengamos la cebolla la vamos a dar un repasito más y la tenemos. Ahora jamón serrano jamón crudo como lo llames en tu país. Una lonchita gruesita que las vamos a cortar en taquitos. Taquitos chiquitos de no sé pequeñitos. Tampoco tiene que ser exacto. Y ahora vamos a preparar la leche. Vamos a poner en un casito leche. Las cantidades como siempre te las voy a dejar al final y también te las voy a dejar abajo en la caja de descripción del vídeo para que tengas todo. Y le vamos a poner un hueso de jamón que infusione aquí. Vamos a poner la leche a calentar. Que no tiene hueso de jamón pues si no se lo pongas. Que no se lo quieres poner pues ya está. Yo muchas veces le pongo también mitad leche y mitad nata o mitad crema y quedan espectaculares. Pero hoy van clásicas solamente con leche. Vamos a preparar el roux. El roux como en cualquier salsa blanca o cualquier salsa bechamel. Va con manteca y harina. Pero en este caso como son de croquetas pues le vamos a poner la cebolla que hemos picado antes en bruno. Pues nada fuego medio. La cebollita bien picadita con la manteca. Un chorrito de aceite para que no se queme. Y la vamos a cocinar. Queremos que poche. No queremos que se dore. Que no se dore. Fuego controlándola siempre. Meneando y mira. Y si quieres ver el vídeo de la bechamel. Aquí arriba te lo dejo que tienes todos los datos curiosos sobre la bechamel para que te quede perfecta. Y pues nada le ponemos la harina. Harina común. Harina de trigo. Y con el fuego otra vez medio. Vamos cocinando un minutito y medio. Así. Tiene que perder el sabor a crudo la harina. Vamos a cocinarlo un poquito. Pero eso. Un minutito y medio la tenemos lista. Listo. Ponemos la leche caliente. Y la vamos moviendo un poco. Y ahora la harina pues lo va a ir absorbiendo. Una vez que la absorbió. Pues otro poquito más de leche. Y así hasta que acabemos con la cantidad completa. Yo voy a hacer medio litro. Y para las croquetas uso. Digamos una rut de 90. Que sería para medio litro. 45 de manteca. Y 45 de harina. Pero vamos. Que si quieres vete al vídeo de la bechamel. Que te lo explico perfectamente. Y así no perdemos más tiempo aquí. Y bueno. Ya está. Una vez que ya tenemos espesita la masa. La rectificamos de sal. Y le ponemos un poquito de nuez moscada. Puedes ponerle también pimienta. Si quieres. Yo no le pongo pimienta. Y ahora. El jamoncito de antes. Para adentro. Lo mezclamos bien. Y ahora te voy a pedir un favor importantísimo. Para la receta. Y para el futuro del canal. Que te vaya y te suscriba. Y le de a la campanita. Para no perderte nada. Porque mira que receta subimos. Y si no. No suscribís. Pues no crees el canal. Y no nos ve nadie. Así que. Venga. A suscribirse a todo el mundo. Y nada. Pues ya está. Tenemos mezclado. Y lo vamos a poner en un recipiente. Lo vamos a tapar con un poquito de film. Y lo vamos a llevar al frío. Durante nada. Lo que vamos a tardar en preparar los ingredientes para rebozar. Para que sea más fácil ahora de bolear. Preparamos los ingredientes para hacer un rebozado. Un rebozado normal. Primero harina de trigo. Harina común. Y huevo. El huevo lo desligamos un poquito con un tenedor. Lo batimos bien. Para que esté perfectamente integrado. Y yo no le pongo sal. Ni le pongo nada al huevo. Así que. Así nada más. Y quedan perfectas. Y pan rallado. Pan rallado el que tú usas para rebozar. Bueno. Pasaron los cinco minutitos. Mientras que preparamos eso. Y cómo vamos a hacer a la croqueta. Nos ponemos un poquito de aceite de oliva. En las manos. Y el tamaño a tu gusto. Mira. Yo agarro un poquito menos de una cucharada. Les doy formita. Y a la harina. Ahí. Con cuidadito. Para que vaya agarrando siempre la forma de la croqueta. Y ahora de la harina. Al huevo. En el huevo. Pues la rebozamos por el huevo. No tiene mucha. La pasamos por el huevo. No tiene mucha historia. ¿Verdad? Y lo escurrimos bien para que no nos caiga mucho exceso de huevo. Ahora el pan. Porque si no vamos a tener que cambiarlo. Se nos van a hacer grumitos de pan. Y nada. Lo pasamos por el pan. Y ya tenemos la croqueta con el primer rebozado. La hacemos toda. Y bueno. Yo en esta ocasión les di un segundo rebozado. Pero esta vez ya sin harina. La segunda vez. Pues me sobró mucho huevo. En realidad. Y queda más bonita. Queda un rebozadito gordo y queda bien. Pues la segunda vez lo pasas por huevo. Y del huevo. Otra vez al pan rallado. Y pues poca historia ¿no? Ya está. Ya tenemos las croquetas rebozadas. Con harina, huevo y pan rallado. Pues lo hacemos con todas. Y vamos con el a freírla ya. Mira. Así quedaron de lindas. Bueno. Vamos a freírla. El aceite. El aceite. El aceite usa el aceite que tú uses para freír. Puedes usar aceite de oliva. Puedes usar de girasol. Puedes usar mezcla. El que tú utilices para freír. Ese es el que necesitas para freír las croquetas. Y eso sí. Una buena cantidad. Tienen que bucear las croquetas. Para saber la temperatura. Que son unos 170-180 grados. Pues mira. Yo pongo un poquito del pan. Que he usado antes para reposar. Que se me quedó con un pedacito. Y una vez que burbujea. Ya sé que está listo. Si tienes una sartén eléctrica. Pues nada. Lo pones a 180 y listo. Y si tienes un termómetro. Pues también. Y ahora pues vamos introduciendo las croquetas. De a poquita. Yo para esta ollita chiquita que tengo. Las voy haciendo de cuatro en cuatro. Para que el aceite no me pierda mucha temperatura. Y pues las vamos moviendo. Las vamos moviendo. El aceite a esa temperatura. Y una vez que tengan el color que nos guste. Pues las tenemos a papel absorbente. Y seguimos friando. Aquí tenemos las croquetas. Y ahora pues mientras que yo las preparo para la foto final. Te voy a dejar los ingredientes. Que los tienes aquí. Igualmente te los dejo también abajo en la caja de descripción del video. Y nada. Espero que te haya gustado mucho este video. No te vayas todavía. Porque ahora nos queda todavía ver cómo están por dentro. Que quedaron. La verdad. Que quedaron espectaculares. Las croquetas estas. Súper deliciosas. Mira. Qué bonita. Un rebozado bien gordito. Bien rico. Y por dentro. Súper cremosa. La verdad. Una delicia. Y ya tenemos nuestras croquetas de jamón listas. Espero que te haya gustado el video. Que vayas corriendo. La hagas. Y me dejes en comentarios. Qué tal te quedaron. Y bueno. Como siempre te digo. Si te gustó el video. Manito arriba. Comparte. Suscríbete. Y nada. Eso. Un beso. Y hasta la próxima.